¿Qué rollo? Los saludo a su amigo, ¿qué dijo su amigo? Su carnal, ¿qué dijo su carnal? Su hermano, el canelo Angulo y hoy les traigo un nuevo video, pero sean bienvenidos. Pues en este video les voy a compartir lo que es un día aquí en la Villa Olímpica, todo lo que hacemos desde que nos despertemos hasta que nos dormamos, hay para que estén pendientes y chequen todo lo que vamos a hacer. Saludos, plé, vámonos. Pues aquí nos acabamos de despertar, lo primero que hacemos cuando nos despertamos es hacer una prueba de COVID, tenemos que llenar este botecito hasta acá, está arribita de lo negro, de saliva, tenemos que llenarlo de saliva, ¿sí no, mi terra? Hay que llenarlo, que está afortunado. Este es lo primero que hacemos, plévelo, lo tenemos que ir a entregar allá donde está el doctor a su cuarto y ya lo mandan a que lo revisen. Ahorita seguimos, ahorita les sigo platicando qué rollo. Pues aquí lo llené ya, no se lo voy a enseñar porque hay gente mía que no se presta estas cosas, pero ahí quedó, ya vamos a entregarla y nos vamos a desayunar. Ah, pues aquí venimos a entregar la prueba. ¿Qué tal? ¿Dónde está? A ver, ¿qué tal? 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 ¿El Doc? ¿El Doc? ¿El Doc? ¡El Doc, allá! Esa pero el sueño. ¿Quieres? ¡Pásame acá! Ah, pues es que dijo que le salía en el blog. Ah, yo no, eh. Yo no quiero. Saludos, pues, desperdidas. ¡Baila, no sabes! Oye, ¿escorreo sí, cuido o no? ¡Rencha! No me vas a generar contenido acá, eh. ¿Eh? Acá no somos tu contenido, salí acá. ¿Ese gorrito le gustaba? No me vas a generar contenido. ¡Cancho! ¡Gradme, cariño! ¡Vamos a la ropa, güey! ¡Vámonos! Vamos a ir a dejar la ropa sucia a la lavandería, plebe. Ahí lo está hoy, mi compa. ¿Qué es la lavandería, plebe? Aquí está toda la ropa de... La que pongo es todo eso. Del mundo. ¿Cuál? Tu... Esa más grande. ¿Esta? Sí, Paco, porque yo tengo el otro ticket de mi comida. Ah, mi comida. Ajá, tu comida. A ver, a ver. ¡Venme qué! ¡No! ¡Venme qué! Ahí anda tu chistes. A la gente le gustaba bajar tu chistes, güey. ¿Cuál es el otro? Primero acto, un pitufo enseñando el trasero, segundo acto, otro pitufo enseñando el trasero, tercer acto, el mismo pitufo enseñando el trasero, ¿cómo se muera ahora? ¿Cómo va? Verano azul. ¿En qué hora? Verano. No me da ahí para ir sin mover. Pues aquí ya venimos caminando el comedor. Doc, Doc. Ya está tu pinche cuarta y no estaba loco, para que se le quiera salir en el vlog. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Nos ves tan madre? Aquí vamos a desayunar, pero ahorita les muestro el comedor y ese rollo. Este es el comedor del primer piso, pues nosotros comemos en el segundo. Aquí es donde tenemos que poner los guantes, que es lo primero que tenemos que hacer. Necesitos. Aquí agarran las charolas y los cubiertos, ¿vale? Y acá está la comida. Estamos arrasados, ¿vale? Diles, diles. Una rica comida, una pizza en la mañana. Necesito la comida más. Que no se da un momento. Vamos a saludar, ¿vale? Aquí hay más. Todo eso es la comida, pues. El buffet es más chino. Está lleno. Aquí hay comida como árabe o qué es eso, güey. Acá está la comida vegetariana. Comida japonesa. Y hasta allá, hasta el fondo, está la comida asiática, güey. Y ya tenemos buffet. Ahí está el aníbal. ¿Está nebrio? Ya, pues aquí vamos caminando a desayunar. Los respectivos huevitos y hot cakes. ¿Qué desayunaste, gano? Unos ricos hot cakes. Unos hot cakes. Vamos a ir a comprar unos... Vamos a ir a una tienda que está aquí adentro de la villa. A comprar unos recuadillos para llevar a México. A ver qué hay. Ahorita se los enseño. Carrito aquí no nos dejo pasar mi compra japonés. Vamos a pasar, hijo. Gracias. Vamos a ver el futuro aquí, güey. Vamos a ver el futuro. Aquí vamos a comprar los recuerditos en la tienda. Aquí ando con el otro... Dos culichis en Tokio. Así nomás quedó. Dos culichis. Vamos a ir a comprar unos recuerditos para la familia ahorita. A ver qué les enseño por allá. Ya vamos llegando, güey. Hola. Aquí es la tienda de recuerdos. Unas gorritas de la mascota. Vamos a probar. 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 Hay estas cosas. Playeras. Aquí hay unos valeros. la antorcha de la antorcha tenemos peluches un yenga de Tokio y por recuerdito de aquí es más que nada es lo que hay y aquí están los llaveros la antorcha hasta aquí andas wey ya déjanos en paz déjanos caminar a gusto aquí están los llaveros se ven perros y llaveritos ahorita a ver que compramos para la gente de México arigato me encuentro un japonés con el uniforme de México pero luego lo regañan porque salen los videos unos abanicos para los que les gustan los abanicos como las mujeres hay de todo aquí abanicos de estos también plumas tenemos las plumas hay varias cosillas ahorita a ver por qué nos decidimos ahí están los vasos las tazas se va a comprar esta madre es como japonés vuelta 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 el tel jajaja aquí vamos saliendo vamos a los tíos les enseñan que compramos allí como son las compras para la familia íbamos a ir a a checar otra cosilla y más adelante nos marchamos vamos a ganar un teléfono Si Dios quiere Ya venimos caminando aquí Está bien fuerte el soldado macizo Está igual que en Culiacán No, está haciendo un calorón Machín aquí la neta Y traemos como 10 chamarras como si fuera a hacer un frillazo Está fuerte el calor No nos hemos puesto ninguna chamarra Pero aquí estamos en la villa Al rato les sigo contando que rollo Ya estamos aquí acostados en el cuarto Acostamos un ratito antes de la comida Ahorita como en una hora y media Más o menos va a ser la comida Y de ahí les sigo contando A ver que rollo, a ver que pasa Pues ya venimos al comedor A la hora de la comida Aquí vamos saliendo del comedor Comimos Y ahorita vamos a descansar un rato Y el latido quiere entrenar Te les sigo contando que más pasa Vamos caminando hacia los cuartos Luego plebes Ya pues aquí andamos leyendo un poquito Estamos leyendo Colos Cobar ahorita Pero vean Cuando estoy leyendo aquí con esta vista Pinche mentiroso güey No se ha de leer güey No hay escuelas en Colacán Es la vista nomás con la que estamos leyendo Dice el malandrón que no se lee Oye ahorita todo chiste güey La gente te pide machín Pobro machistas La gente te está pidiendo machín Pobro machistas Ahorita te pago pues ¿Cuál es el tema? Que No hace un pato en el agua ¿Qué hace un pato en el agua? No 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 mames Estás de la verga güey No sabes aquí nos andamos alistando Ya para ir a entrenar Ya nos pusimos esta de Sin logotipo ni nada Así está ¿Sabes si lleva una tapera así no cambie? Así es ¿Qué opinas del uniforme? ¿Eh? ¿Qué opinas del uniforme? Bueno Bueno Pero al rato nos vemos Porque vamos a ir a entrenar un ratillo Entonces Ya venimos Rumbo a entrenar Para cerrar el día Entrenamos Cenamos Y a dormir ¿Sí o no carnal? Sí o no Aquí ya venimos caminando Rumbo a la cancha Que está larguito el viaje Y pues Al ratillo que llegamos a la cancha La demuestro Un poquillo Para que la conozcan Salud Pruebe Me va a ponerse que dormir en la noche Un poquito de sueño Me quedan dormidos manejando Joder tu perra madre No lo grabó Me quedan dormidos manejando Un poquito de problemas Me quedan como si estuviera 10 millones de dólares Está bien Está bien ¿Qué opina de la cancha usted? Está muy fea La verdad ¿Está muy fea? Sí Está muy fea Se ve bien cabezones 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 Estamos paseando un ratillo aquí por las calles estas Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, aquí andamos con la People Espero que les haya gustado mucho, dejen sus likes, suscríbanse al canal y vamos a estar pendientes, subiendo más contenido ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!